La gente se cumplió el sueño y pues este fue conocer Uruguay, la banda oriental del Uruguay y pues acá estoy amigo, en esta zona que se llama La Rambla, que es un malecón que justamente bordea el centro de la ciudad, camino a lo que es el Río de la Plata miren, este no es un mar, este es un río, el Río de la Plata, acá justamente es el delta del Río de la Plata Bueno pues ya estoy despidiendo de Montevideo, ahora estoy yendo para Colonia de Sacramento para ya irme para Argentina, mira, que belleza de bandera Esto no es Lima, esto es Montevideo, está todo nublado Bueno, aquí está el clima en invierno pues, creo que también Buenos Aires está por ahí Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Guau, esta es la calle de los Pirus y miren, vean este puentecito de madera La verdad que, toda esta península era murallada Te hace suspirar Wow, miren los cañones Estas murallas que rebordaban en el Río de la Plata de las incursiones piratas Sin embargo, bueno, muchas veces o algunas veces cayeron en manos enemigas En diferentes guerras, wow, acá es, bueno, es respirar historia Estos muros tienen mucha historia Wow, allá el Río de la Plata Wow Ahora va a cruzar por el frente, son dos horas de viaje Wow Argentina, recibe bien, por favor El pueblo uruguayo, hasta ahora de los dos días que estoy acá en la banda oriental Puedo decir que es muy, muy amable Muy, muy gentil Y muy, muy buena vibra Algo que me sorprende más Si bien vengo de Brasil Por ahí, por ahí En el sur O en Sao Paulo La gente es amable Pero por ahí no es tan, digamos Cortés o tan alegre, ¿no? Pero acá en Uruguay No sé si era por el mate Pero wow La gente es muy, 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 muy amable Y excesivamente amable Son un encanto de gente Gran de Uruguay Y salvando las distancias geográficas Esta ciudad tiene un paralelismo por ahí Bueno, con Cartagena Por ahí Digamos, en el sur Digamos, en los puertos más importantes Es Montevideo Y lo que es, este Buenos Aires Y en el norte, claro, Cartagena, ¿no? Puerto de los tiempos de la colonia Los tiempos de la invasión española Y ellos, pues Para proteger todo El expolio Todo lo que sacaban de acá Construían ciudades fortificadas Por ejemplo, como Cartagena Y acá en Colonia, ¿no? Es como una ciudad muralla Para evitar que justamente Vengan los piratas Los piratas Y, bueno, todo fue en mano Porque igual Siguieron viniendo Y la siguieron robando Especialmente la corona británica Wow, miren Qué bello Wow, saliendo sol Estoy cogiendo algo de calorcito Algo que no tiene de Cartagena Es que es que hay mucho frío Mucho, mucho frío Acá vengo hacia abrigado Esto, si me ven acá A ver, un poco de luz Tengo la cámara por ahí Estoy con chanila Mucho, mucho frío Wow, qué rico el Río de la Plata En su casi desembocadura Ahí hay una isla Y esta es realmente la vista de La vista romántica De Colonia Sacramenta, ¿no? Bueno gente Ya me encuentro acá En el embarque En el puerto de Colonia Ya compré mi pasaje Para el buque Hacia Buenos Aires Y pues Toca despedirme de Uruguay Y ahora pues Entrar a Argentina Es un viaje casi Que de dos horas Pero pues Por estas cuestiones Del precio Bueno, se me pareció exorbitante Son algo de Cerca de dos mil pesos uruguayos Que vendrían a ser Unos cincuenta dólares Por ahí Y verdad Para dos horas Como que no me cuadra, ¿no? Pero si son los precios acá A menos de este lado de Uruguay Por ahí Un consejo Si por ahí Pueden comprarlo por internet O con tiempo Por ahí Les sale Mucho menos de la mitad Mil doscientos No, un poco menos Casi por la mitad Mil cien por ahí Y Pues Es un consejo Que saquen con tiempo Por ahí Si vas Bueno, ir y vuelta Por ahí También sale más Barato Es un consejo Y bueno Vamos a explicarte Paso a paso Como está la movida acá Pues Porque es Es un viaje Que vale la pena ¿No? Por el río Y la plata El río Unos ríos Muchos del mundo Y uno de los más importantes Del continente Vamos Argentina Allá voy Punto bueno Ya se dice Michaquín Ahora voy a pasar Por migraciones Salía de Uruguay Y bueno Y después Bueno Pasando el río Ya entrar a Argentina Guau Que frío Vengan a brigados Porque esta época Es invierno Guau Invierno es bien bravo Bueno gente Me ven un poco Por ahí Extenuado Y la verdad Si he estado viajando Por ahí De noche Y por ahí He descansado un día Pero bueno Igual no es lo mismo Ahora Bueno Voy a descansar Un par de días En Buenos Aires Tratar de rentar Una habitación Y pues Espero que todo este viaje Vale la pena Estoy ya en la sala de espera Del buquebus Mejor dicho Del Colonia Express Por ahí me han dicho Que es mucho mejor Que el buquebus No sé Sinceramente Pero bueno Vamos a ver Y vamos a llevar De la experiencia Por dentro Como es viajar En un ferry De un país a otro Ya firmé mi salida Del Uruguay Y ahora toca Hacer mi entrada A la Argentina Generalmente Para evitarse problemas A veces te piden Dirección de hotel Todo eso Tú dices Bueno depende De dónde estás yendo Por ejemplo Yo vengo de Brasil Para pasar a Uruguay Bueno yo dije Que solamente Estaba de paso Nomás Porque yo ya prácticamente Estoy yendo para Argentina Y no me hicieron Muchas preguntas más Y solamente me sellaron Y listo Y ahora también Para Argentina Pienso hacer lo mismo Ya que estoy yendo Para Perú Y pues Espero que no Haya complicaciones Pero generalmente no Yo sé que estoy viajando Con un DNI Con encima Con un DNI azul Ni siquiera electrónico Son cosas avatares De los viajes Pero son consejos Que por ahí te doy Siempre en migraciones Ponte serio Y sé lacónico Un sí Un no Nada de Este Explayarse Muchos Porque a veces Te encuentras Con uno que otro Pero generalmente En Sudamérica No es así Generalmente En Sudamérica Siempre te dan la mano Eso sí Pero nunca te pongas nervioso Hablamos gente Vamos Siguiendo el viaje Estoy embarcando ya Listo para Pasar el río Como un avión Estamos a punto ya De salir Bueno El Titanic Pero persona aquí También Estamos llegando a Buenos Aires Allá se ve Por fin la Argentina Bueno mi gente Acá llegando Al obelisco Y pues No pude grabar En Migraciones a Argentina Porque está prohibido Así que tocó Pues seguir las normas Y pues gente Este fue un video De un viaje muy loco Desde Uruguay Hacia Argentina Por el río de la Plata Y si llegaste hasta aquí Dale like Dale amor al video Y suscríbete Que esto es gratis Y apoyas Este humilde emprendimiento Que no tiene auspiciadores Al amo gente Y buenas rutas